El FC Barcelona vence al Mallorca con otro gol de Robert Lewandowski Atención a la mega oferta que prepara el PSG para intentar renovar a Messi Y el Real Madrid interesado en fichar a esta joven estrella ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos hablando del FC Barcelona que jugó en esta jornada de sábado Su partido liguero lo hizo contra el Mallorca Enson Moish Y el Barça que planteó el once inicial para este partido con bastantes rotaciones Por ejemplo jugó Ansu Fati, también que sigue de titulares Y Alejandro Valde jugó de lateral derecho debido a la plaga de lesiones que tiene el Barça en esa posición Y un encuentro que en un inicio fue bastante disputado El Barça que tenía el dominio del balón Pero aún así el Mallorca que avisaba y atacaba también el área del FC Barcelona Hasta que llegó el gol del Barça Tras una buena acción de Ansu Fati el balón le llegó a Robert Lewandowski Que tras un recorte marcó un auténtico golazo El delantero polaco del Barça que va a gol por partido Un Robert Lewandowski que de esta forma adelantó al conjunto azulgrana Que se fue a sí mismo al descanso ganando 0-1 Y en la segunda mitad que el Barça seguiría dominando el partido con el balón partido controlado Eso sí, no amplió las distancias y acabó el partido a sí mismo 0-1 por ese gol de Robert Lewandowski Y un Ter Stegen que encadenó ya su sexta portería imbatida en esta edición de la Liga En las siete jornadas que llevamos Un Ter Stegen que batió su propio récord Y en relación a la Mallorca-Barça, la pregunta del quiz de este post-news es la siguiente ¿Cuál fue el resultado del último partido entre ambos equipos? Si lo sabes, déjalo en los comentarios y al final del vídeo tendrás la respuesta Y seguimos con la información del FC Barcelona Porque si bien en los últimos post-news os contábamos Que el Barça estaba interesado en la vuelta de Lionel Messi a coste 0 Una vez finalice la temporada Así, una vez también finalice su contrato con el PSG Según apunta la cadena SER, el PSG quiere seguir contando con el crack argentino Y está dispuesto a hacerle una gran oferta de renovación El club parisino considera que pese a que el delantero ya tenga 35 años Lionel Messi todavía es una pieza importantísima en el esquema del PSG Y estarían dispuestos a renovarle por una temporada más, más otra opcional Le lanzarían una oferta para que renovara dos temporadas Una más una Y atención porque cobraría 30 millones de euros netos cada una de ellas Y dejamos la actualidad del Barça a un lado para hablar del Real Madrid Porque el conjunto blanco se enfrenta el domingo a Osasuna Lo reciben en el Santiago Bernabéu Ancelotti ya tiene su lista de convocados La principal novedad es que vuelve Karim Benzema tras superar sus molestias Eso sí, Luka Modric y Luka Vázquez se quedan fuera de la lista por sus lesiones Todo en una convocatoria en la que también se encuentra Lucas Cañizares Hijo de Santi Cañizares que ejercerá como tercer portero en esa lista Y como de costumbre, habló Carlo Ancelotti en la previa del partido Y le preguntaron sobre la situación física de sus futbolistas A lo que respondió Benzema está muy bien, se encuentra bien y será titular Así que confirmado Karim Benzema que será titular contra Osasuna Y aún Ancelotti al que también le preguntaron sobre la situación de Luka Modric Sobre lo que dijo Modric no tiene nada serio y ya se reincorporará a los entrenamientos el próximo lunes Y seguimos hablando del Real Madrid en este caso en clave mercado Porque atención según informa el diario AS el conjunto blanco Que no descarta el posible fichaje de Endri Joventísimo talento brasileño del Palmeiras Que fue de hecho nombrado en la pasada Copiña 2022 como el mejor futbolista Y atención porque únicamente tiene 16 años Pues si bien las últimas informaciones publicadas por los medios deportivos Decían que Endri podría estar un poquito más cerca del FC Barcelona El diario AS asegura que Endri también tiene grandes posibilidades de aterrizar en Madrid Y una de las claves del posible fichaje de este talento sería su gran relación con Rodrigo Góez El otro futbolista brasileño del Real Madrid que facilitaría su llegada Eso sí de momento la presidenta del Palmeiras habló para ESPN Brasil y dijo lo siguiente No me han buscado yo Leila Pereira Presidenta del Palmeiras no he sido buscada por ningún club extranjero Ninguno Así que el Palmeiras que de momento quiere seguir contando con el joven futbolista Dice que no ha recibido ninguna oferta Y recordamos que su cláusula es de 60 millones de euros Y seguimos hablando del fútbol español De esta jornada de sábado en la liga Porque se enfrentaron Sevilla y Atlético de Madrid Y el conjunto colchonero que consiguió vencer 0-2 en el Sánchez Vizjuán El equipo entrenado por el Cholo Simeone que se mostró bastante superior Y se llevó los tres puntos gracias a los goles de Marcos Llorente y de Álvaro Morata Y un partido más que especial para Coque Que se convirtió en el futbolista que ha vestido más veces la camiseta del Atlético de Madrid En toda la historia 554 veces superando así a Adelardo con 553 Más encuentros en la liga porque hubo un partidazo en el Coliseum Alfonso Pérez del Getafe Que perdió 2-3 contra el Valladolid Cádiz y Villarreal empataron Empate sin goles Empate a cero Por lo tanto reparto de puntos en el nuevo Mirandilla En un partido muy disputado Y siguiendo con la información relacionada con la liga Atención porque José Luis Gallá Lateral del Valencia Estaría cerca de renovar con el conjunto Che Recordamos que es un futbolista que termina contrato a final de temporada Y hay grandes clubes que están interesados en él Entre otros el FC Barcelona Pues según informa el diario Sport El capitán del Valencia tendría ya bastante avanzadas la negociación por su renovación Se trataría de una renovación para los próximos 5 años Sería el jugador mejor pagado de la plantilla Y únicamente quedan unos últimos detalles para ya acabar de cerrar el acuerdo Y abrimos carpeta de fútbol internacional Nos dirigimos hacia Inglaterra Porque jugó el líder de la Premier Jugó el Arsenal contra el Tottenham En un derby del norte de Londres Y atención porque el Arsenal no falló y ganó 3-1 Goles de Thomas Partey, Gabriel Jesus y Granit Xhaka En un partido que también fue marcado por la expulsión de Emerson Royal Así que el Arsenal que tras la jornada 8 sigue líder en solitario de la Premier League Más partidos en la Premier League de este sábado Porque nuevo tropiezo del Liverpool que empató a 3 contra el Brighton en Anfield De hecho un partido que en el minuto 17 ya iba perdiendo 0-2 Gracias a un doblete de Trossard Pero que consiguió remontar gracias a un doblete de Bobby Firmino Un Liverpool que se puso por delante que parecía que se podía llevar los 3 puntos Pero el mismo Trossard marcaría su hat-trick el tercer gol en el minuto 83 Para empatar el encuentro Más partidos, el Chelsea consiguió remontar in extremis en el derby de Londres Contra el Crystal Palace y venció 1-2 Todo en el que fue también el debut goleador de Aguameyang con el conjunto blue Y el Chelsea que se lleva los 3 puntos gracias al gol de Conor Gallagher Que entró desde el banquillo en el minuto 90 Y nos dirigimos ahora hacia Italia para hablar de la Serie A Porque el Nápoles que es líder de la Serie A no falló y ganó 3-1 al Torino Victoria cómoda de un Nápoles que sigue líder gracias al doblete de Zambanguisa Y a un gol de Gabratzgelia Más en Italia porque hubo otro partidazo que fue el Inter de Milán contra Roma Y atención porque la Roma y José Mourinho que como visitantes consiguieron ganar 1-2 La Roma que se lleva los 3 puntos en un partido en el que anotaron Smolin y Paulo Dybal Y nos dirigimos ahora hacia Francia porque el Paris Saint Germain que venció al Niza 2-1 partido sufrido En el que marcó Lionel Messi y Kylian Mbappé en el minuto 83 Y en Alemania atención porque según informa el diario Bill del Bayern de Múnich Que está dispuesto a dar un golpe encima de la mesa en cuanto a mercado en la Bundesliga Y es que el equipo de Junior Nagelsmann ya habría llegado a un acuerdo con el Bayern Leverkusen Para el traspaso de Florian Birch cifrado en 100 millones de euros De hecho la directiva del Bayern ya habría estado hablando con el futbolista A la espera de que les dé el sí, el ok para su traspaso Y así ya confirmar su fichaje de un Florian Birch que tiene 19 años Y es una de las grandes perlas de futuro de la Bundesliga Que actualmente juega en el Bayern Leverkusen Y tiene contrato con el conjunto alemán hasta 2027 Seguimos en Alemania donde hubo jornada de Bundesliga Y atención porque el Dortmund perdió 3-2 contra el Colonia Así que el Dortmund que desaprovecha una buena oportunidad Porque también perdió el líder el Unión Berlín contra el Eintracht 2-0 Y un Leipzig con un Gran Werner y un Gran Nkunku goleo al Bokum 4-0 Y la respuesta del quiz a la pregunta de cuál fue el resultado del último partido entre Mallorca y Barça Fue 2-1 favorable para el conjunto azulgrana Con goles de Memphis Depay y Busquets ¿Lo sabías? Bueno y hasta aquí Post News Familia Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Deja tu like Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao